¿Tú sabes lo que es estar con los Kiss así, ya maquillados, vestidos, antes de salir al escenario? Mi artista favorito, le he llevado a la prensa en cuatro ocasiones, muero por los fabulosos Cadillacs, es mi banda favorita. Uno de los Gallagher, mi compadre el de Metallica, esta fue con Collective Soul. A esta foto yo le tengo un especial cariño, porque es una de las pocas portadas en las cuales salgo con mi hija. Creo que ya este trabajo es demasiado expuesto, así es que suelo cuidar y guardar mucho mi familia, que es lo más real y cercano que alguien puede tener. Cuando a mí me llaman para hacer el papel de Morticia, que evidentemente me caía como anillo el dedo, la primera vez que me caracterizaron de Morticia, yo me sorprendí cuando vi esta foto en un espejo. Yo dije, brother, sí, en algo nos parecemos. Y para mí también fue impactante ver la caracterización. Gracias.